El cuan cuan zon es un baile bien sabroso El cuan cuan zon es un baile bien sabroso Báilalo despacito y tú verás que sabroso es Báilalo despacito y tú verás que sabroso es Y las hojas de los árboles se caen y se queman La cama Tú tienes un pao Parecido a la lao Báilalo despacito y tú verás que sabroso es 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 Y en la cuna de los mellins, en el castillo se baila así Y en la cuna de los mellins, en el castillo se baila así Y en la cuna de los mellins, en el castillo se baila así Y en el castillo se baila así Y en la cuna de los mellins, en el castillo se baila así